Estamos en el Colegio María Auxiliadora del Callao con alumnas líderes que nos van a dar un mensaje contra las drogas. Yo me llamo Claudia Barreto, del año primer secundaria. Y mi mensaje contra las drogas es que no debemos escoger el lado de las drogas porque pensamos que es fácil el camino que nos va a llevar. Y no es así, creo que nos va a llevar más a la depresión que a resolver los problemas. Muy bien, tenemos también alumnas de tercero y secundaria. Hola, mi nombre es Angélica y curso de alumnas de tercero y secundaria. Y mi mensaje contra las drogas es que no debemos consumirlas, que algunos piensan que estos nos van a llevar a una salida fácil, pero no es así, más o menos nos van a tener muchas consecuencias y nos vamos a arrepentir de ello. Asimismo, también con cuarto de secundaria. Buenas tardes, me llamo Mariela Torres y curso de cuarto año de secundaria en el mes de secundaria de drogas. Es de que no tenemos que consumirlas y tú tienes la capacidad de decidir frente a él. Y también quinto de secundaria está presente. Mi nombre es Natalia Alfaro y curso de quinto año de secundaria. Y mi mensaje para las drogas, contra las drogas es de que no debemos consumirlas debido a que trae una serie de consecuencias, ya sea tanto las enfermedades y además las personas que lo consumen se vuelven rotos de pendiente y eso no te lleva a nada bueno. Finalmente, cuando yo les diga unidos contra las drogas, ustedes tiran sus dedos así y dicen, solo faltas tú. Unidos contra las drogas. Solo faltas tú.